Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. Este año las fiestas patrias del 14 y el 15 de septiembre quedan a la mitad de la semana y por eso la compañera Rosario ha decidido tender un largo puente de ocio. En conmemoración de las fiestas patrias bicentenarias 2021, vamos de vacaciones decretando a sueto con goce de salario a partir del día 10 de septiembre, es decir, viernes al finalizar la jornada ordinaria de trabajo y cerramos el periodo el domingo 19 para todos los trabajadores del estado, reincorporándonos a las labores ordinarias el lunes 20 de septiembre. ¿De plano? ¿Puede un país pobre como Nicaragua mandar de vacaciones a todos los servidores públicos por 10 días? ¡Claro que puede! ¿Ven las ventajas de que una sola persona decida qué hacer? El comandante también decide. Acuérdense que aquí la responsabilidad civil y criminal se reparte 50-50. La buena noticia es que si la policía está de vacaciones, van a cesar las desapariciones y secuestros. ¿Será? No lo creo. Hasta que también desarmen y disuelvan a los paramilitares. Vacaciones, hermanos, hermanas, para celebrar en grande la fiesta bicentenaria, la primera independencia, la batalla de San Jacinto histórica que marca nuestra identidad nacional y tanto más. Esto tiene perfecto sentido, porque después de firmar la independencia de España, los próceres se tomaron el equivalente del siglo XVIII a una temporada en Pochomil. Por lo menos, durante 10 días, los trabajadores públicos podrán hacer cosplay de Daniel Ortega y quedarse en casa viendo Netflix en horas de oficina. Y esta versión del confinamiento casero los mantendrá a salvo de la variante Delta del COVID-19. Según el Observatorio Ciudadano del COVID-19, en la semana del 12 al 18 de agosto se reportan 98 muertes sospechosas, para un total de casi 4.000. Según Confidencial, más de 250 pacientes han topado las salas de COVID y las unidades de cuidado intensivo de los hospitales públicos del país. Y a ese número, tendríamos que añadir a los pacientes de los hospitales privados y la gente que se trata en casa. Así que, mi recomendación para los empleados públicos es que inviertan viegues a vacaciones y se queden en su casa. Y prepárense para el mes de diciembre, porque van a dar de asueto todos los días que queden encajonados entre la Purísima, la Navidad y el Año Nuevo. Si es que la dictadura llega al Año Nuevo. El gobierno de Nicaragua, por medio del Ministerio de Gobernación, otorgó el beneficio de convivencia familiar a más de 900 presos y presas a nivel nacional. ¡900 presos libres! ¿Y ahora quién queda en las cárceles? Ah, sí, los más de 150 ciudadanos inocentes secuestrados por el régimen con acusaciones espurias. Pero no crean que esta medida es simplemente una maniobra populista, para cortejar el favor de los familiares de los detenidos y que se sientan en deuda con el comandante. Primero, el régimen se ahorra la alimentación y mantenimiento de más de 900 personas. Segundo, ahora tienen de dónde escoger para la lista de candidatos a diputados de la Asamblea Nacional. Y son buenos candidatos. Por lo menos no han sido sancionados por la comunidad internacional, como otras personas. Ahora ya sabemos por qué el Consejo Supremo Electoral prolongó el período de inscripción de candidato hasta inicio de septiembre. Estaban esperando este relevo de talentos. Y hablando del Consejo Supremo Electoral, la prensa reporta que la institución ha presupuestado una compra de casi 8 millones de córdobas en chocolates, caramelos y confites. Esa purísima del Consejo va a ser épica. Se van a ir del altar directo al Instituto de Diabetología que abrieron en el IPADE. Quizás hacen todo esto para que por fin llegue alguien. O quizás es una maniobra para atraer a los votantes desencantados por el fraude preliminar que el comandante ha impuesto. Brenda Rocha despliega la estrategia de Hansel y Gretel, construir juntas receptoras con chocolates para atraer a los votantes. Venga a votar y llévese su chocolate. Pruebe que votó por el comandante y llévese dos chocolates. Es en premio, porque le ahorran la molestia de alterar o destruir la boleta opositoras. Pero claro, la comunidad internacional no está impresionada con esta maniobra. El viernes por la noche, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer la suspensión de la visa americana a 19 funcionarios del poder electoral y líderes de partidos políticos. ¿Sancionaron a los zancudos? Pero bueno, por lo menos María Ide Osuna tiene algo más en común con su crush rovinegro. Esta es la parte en que Arnoldo Alemán se alegra hasta que se acuerda que él tampoco tiene visa. México otorgó el estatus de refugiado al exministro de Obras Públicas de El Salvador, Gerson Martínez, acusado de recibir pagos irregulares durante el gobierno de Mauricio Funes. La noticia cayó como balde de agua fría en la diplomacia nicaragüense que esperaba completar su colección de prófugos de la justicia salvadoreña. ¿Y cuál es el problema? Simplemente estamos internacionalizando el régimen de convivencia familiar. Funes y Sánchez Serén vinieron cada uno con su esposa e hijos. Nicaragüense, por gracia de Dios. Hay tanto prófugo VIP que ya deberíamos de fundar el barrio República de El Salvador. ¡Ey! Quizás el comandante les puede ceder algunas tierras de las que tienen Pueblo Viejo. Siempre fue y te incontañé. Para finalizar, de los creadores del mapa de Nicaragua lleno de cheles nórdicos. ¡Ey! ¿Se fijaron que ahí hay una señora en bikini? Pero me estoy distrayendo. De los creadores del mapa de Nicaragua lleno de cheles nórdicos, llega un nuevo hito en la historia de la comunicación política. Ante la ola de represión que no cesa y el colapso de las elecciones presidenciales, el Consejo Superior de la Empresa Privada ha retomado su posición de liderazgo en la sociedad nicaragüense y compartió un mensaje que llena de esperanza en los corazones de los ciudadanos que ansían libertad. El nuevo cartel digital del COSEP dice Aquí estamos, Nicaragua. Cada palabra comunica y cada silencio también. Exigimos la liberación del abogado Roger Reyes, el más reciente secuestrado por el régimen, así como de los más de 150 presos políticos. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.